Si los defraudamos, pues, es común en nosotros. Compadre, pinche chat, yo quiero ver el chat para que la gente me apoye, compadre. Está padre, no se ve. Vamos a ver aquí. A ver, no se ve, no se ve. Ahí está, ahí está. Vamos a darle. Ahí está, ahí está. ¿Y tú? No, no. Chat en vivo. Ahí está. Ahí está, vamos. Vamos a comenzar, señoras y señores. El baño, compadre, irnos pelear en el puto baño, compadre. Aquí estamos avanzando. Voy a caminar por delante. Para que mostremos. Ay, Dios mío. Ay, compadre. Huele bien, culero. Puto baño. Ay, Dios mío. Ay, güey. ¿Por qué no era tan culero, compadre? No, sí. Ay, Dios mío. Dios quiere el pinche chat, compadre. ¿Qué le pasa al puto chat? Permítanos tantito aquí. A ver. El chat nos dice. Vamos a darle. Se asomó en la ventana. La ventana. La ventana. ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana se asomó? ¿Qué ventana, señoras y señores? ¿A qué huele? Huele bien, culero. Huele muy culero. La verdad huele muy culero. ¿Cuál ventana? ¿En cuál ventana? ¿En cuál ventana? Póngale a este, compadre. Se asomaron por la ventanilla. ¿Pero por cuál ventana, señoras y señores? Puto chat. Ay, Dios mío. La bandería. Ay, no, mamá. ¿De la lavandería? Ay, Dios mío. Compadre, a usted le va a tocar revisar. Yo lo voy a revisar. Yo lo voy a revisar. A usted le va a tocar revisar, compadre. Yo lo voy a revisar. Espérese. Espérese, pastor, aquí. Espérese. ¿De aquí? ¿Se refieren a esto? Ah, no, mamé. Ay, güey. Vean nada más. Vean nada más. Compadre, la van para, no, mamé. Me estoy cagando de miedo. Vean nada más cómo estoy. Vean nada más cómo estoy de entrar aquí. ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Déjelo hacer. No, mame, compadre. Vean nada más. Nada más estar aquí. ¿Dónde se asomó, señoras y señores? Aquí hay algo. Aquí está el tanque de... ¿Cómo se le llama esta madera? El boiler. El boiler. El boiler. Ay, güey. Vamos a ver qué es lo que dice el chat en vivo. Dicen, ni bellos tiene. Ahí arriba. Arriba. Arriba dónde, señoras y señores. A ver, présteme, por favor, tantito aquí esto. Présteme, por favor, tantito esto. Aquí arriba se refieren, aquí arriba en esta ventana. Aquí en esta ventana es donde se mostró la ventana de arriba. A ver, por favor, colóquese, colóquese ahí, por favor. Ay, Dios mío. Pues aquí estaba, compadre. Aquí estaba yo. ¿Por qué me voy a poner yo, compadre? Póngase ahí, por favor, póngase ahí. Ahí. Ahí está. Vamos a ver. Estatura, por favor, de usted, compadre. 1.90. 1.90. Se asomó. ¿Dónde diablos se asomó alguien? ¿Dónde diablos hay? ¿Están seguros que ahí se pudo haber asomado alguien? Sí, la ventana se asomó viéndolos a ustedes. A ver, compadre, por favor, trate de asomarse. Súbase ahí. Vengo ahí. Inténtenlo otra vez. No, no, compadre. A ver, ¿cómo dejó la marca ahí? Eso es. Ese fui yo. A ver, otra vez, intente, por favor, subirse. No mames, compadre, ya voy a chingar la mano. Pincha, querida de eso, panda. No mames. Ay, güey. Vamos, compadre. Ay, Dios mío. Sí, ahí mismo, revise el video. Ok, duró unos segundos. Chequen el video. Se asomó. Puta madre. No, compadre, mejor vámonos de aquí, compadre. Puta madre, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Représtemelo y usted va por delante. Ay, Dios mío. Mostra. Compadre. Por favor, aquí. Dele toda la vuelta ahí. Dele toda la vuelta. Muestra aquí, por favor, aquí al lado. Aquí que no haya absolutamente nadie. Aquí, aquí, aquí conmigo. Abajo. Aquí. Abajo de la lavadora. Muestra aquí, por favor. Aquí nada más hay un hueco. No, mami, compadre, todavía tengo un chingo de miedo. Ay, güey. Tengo el vinculero aquí. Ay, güey. ¿Se acuerda ayer de algo? Ah, no mames. Sí, se acuerda ayer de algo. Sí, esa pincha, la cena. La abrieron, compadre. Sigue abierta. No, mame. Esta, ayer fue la que nos dijeron que se había abierta, ¿verdad? La voy a cerrar yo. Este ruido no se escuchó ayer, hermano. ¿Cómo se escuchó? Escuche. Escuche. Ay, mamá, me compadre. Esto no lo escuchamos cuando se abrió y se abrió. Pero me deja el coliso, chaval. Es que no sé por qué nos quedamos sin chaval. Vean, o sea, está duro para... Y si se abre... ¿Qué nos está diciendo la gente? A ver, actualízame. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chaval en vivo. Dice, lo regresé y del lado izquierdo se asoma. Pongan atención al vecino. Dios mío. Al video. Dios mío. El carrito. Háblame. Da miedo el ruido, ¿verdad? Que sí, lo escuchen, sí. Escuchen, señoras y señores. Ayer ustedes nos dijeron... Ayer ustedes nos dijeron que se abrió esta alacena. Y efectivamente, ahorita que entramos, estaba semiabierta. Pero nosotros no escuchamos ningún ruido así. Es más, ustedes lo hubieran escuchado porque... Escuchen nada más. Ay, no, mamá. Esto está oxidado. Yo te muestro la visada. Vean nada más la humedad ahí de... Vamos a abrir esto. Vamos a abrir este otro. Ay, güey. No, qué. Ahí está la humedad. Vamos a hacerlo. Cierralo, compadre. Escuchen. Vamos a ver qué dice la tinta aquí. Disculpen, ya saben que siempre tenemos broncas. Con nuestro chat. Déjame de lejos. Ahí está, compadre. Ok. Así. Así. Escucho un chillido aquí. Vamos a escuchar. Ya lo hubiéramos escuchado, compadre. Nosotros lo escuchamos. Y yo no escuché ni madre. Es más, ustedes, señores, hay muchos de ustedes que utilizan la aplicación Godep para este tipo de exploraciones. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, estoy seguro que lo hubieran escuchado. Estoy sintiendo un poco de calor. Ay, no mames. Ay, no mames. Ya empezaron. Compadre, déjame. Deténgame lo que... Ay, güey. Mi señorita. Es que te digo que somos los reyes de la cagada. Pues seguro va a ser mi señora. Listo, compadre. Listo. Levanté. Hay que ver el chat. Ahorita viene el chat que nos estaban comentando acerca del carrito. Le quiero ver el carrito, compadre. Dice, ustedes no escucharon porque estaban hablando con el mita. Perfecto, pudiera ser. Te rasguñaron la playera. Pues es, digamos, la playera fue como parte de ese emblema, ¿no? De aquí, de lo que es la casa. Hay que ver el carrito, compadre. Este es el carrito. No, no. Mira, culo. Culo, de verdad. Entrar aquí. A esto. Aquí está el carrito, señores y señores. Espérese. Aquí está el carrito. Recuerdan, recuerdan que el día de ayer, yo vine y coloqué, coloqué esta muñequita que... ¡No mames, copa, la puerta! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no me sin miedo! ¡La puerta, copa! Demostrándoles que la muñeca lo que hice fue... ...colocarla aquí arriba. Aquí así la coloqué arriba del carrito. Esto fue lo que hice yo el día de ayer, señoras y señores. Fue lo que hice. Y de pronto vimos cómo en la imagen el carrito se recorrió un poco y la muñeca obviamente cayó al momento de que avanzó. ¡Compa, la puerta! ¡La puerta! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Joder, su puta madre, compa! ¡Su puta madre! ¡Pero dice, compa, no me agarre! ¡No me agarre! ¡Su puta madre! ¡Hay que ver para qué, no me agarre! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! No, estoy bien nerviosísimo, compadre. Yo también, yo también, yo también. Se molestó porque tomé... ¡La puerta, compadre! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Hay que abrirla, compadre! ¡Ay, no mames! ¡Hay que abrirla! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Férenme, compadre! ¡Ay! Vamos a voltear la cámara. Vamos a voltear la cámara por acá. Vámonos, compa Hacia arriba Nos están viendo aquí Vamos, lo que dice aquí la gente Tranquilos Pantamás Disculpen, de verdad Disculpen, señores No se están Perdón, perdón, perdón De verdad, disculpen, disculpen No griten tan alto, de verdad, disculpenos Disculpenos Entre ustedes se asusta más Ok, disculpen Disculpen, disculpen, disculpen Se escondió el palo Dice, abriste la puerta como la policía Puta madre, puta madre Ay, compadre Tranquilizamos, compa No hay que ser No mames Pasó una niña atrás de ustedes No mames Aquí estamos en el cuarto A espaldas del cuarto A espaldas del cuarto A espaldas del cuarto Hay que voltar la cámara Volte la, volte la, volte la Estamos aquí esperando, compa Mi compa, estamos aquí en el patio Ay, Dios mío Yo quiero soltar este carrito, compa Yo creo que no quiero traerlo Más en mi mano Hay que regresarlo, compa A su lugar Yo creo que si hay agua Dejarlo acá en este cuarto Vamos, yo creo que aquí en su lugar Aquí en su lugar No hay que gritar, compa No hay que gritar, compa Me quiero al cuarto, compa Vamos al cuarto, abuelo Vamos a ver, hermano Yo tengo hasta el culo Culo tengo de... Espérame, deje de tocar Esta puerta Esta puerta Ah, puta madre Ay, no mames Ay, no mames No mames No mames No mames No mames Está bien Sí, compa Está bien, está bien No mames, compa No mames Ay, qué pedo Espérame, ya tengo un momento Vamos aquí a leer un poquito Vamos a leer un poquito Dele vuelta Vamos a leer aquí un poquito Los comentarios de la gente Díganos por favor Si les está gustando Señoras y señores Por favor, díganos Si les está gustando Si de verdad Los compadres son mi espíritu animal Así de culiada estaría yo Si estuviera ahí Créanme Cero Perdón Es que podemos ir Compadre Aquí la ventana para ver Esta madre Compuesta A ver, señores, señores No Járganla Compadre Está dando mal Compadre A ver Deje reviso Reviso, por favor De mi chance Aquí Así Reviso, enfoque la luz Enfoque la luz Aquí está mi espalda Aquí está mi espalda A ver A ver, señores y señores Espérame Esta noche queremos ser valientes De verdad Esta noche queremos ser Deje Valientes Amar Y si yo me cagué de susto Por los gritos del guardián Perdón Una disculpa De verdad Una disculpa Una gran Gran disculpa Una disculpa De verdad Lo sentimos Compadre Cada Que pasa algo Se corta Señores Es el internet O sea Nosotros traemos un plan de Ilimitado Ilimitado Es de Movistar Y pues aquí estamos Señores La señal Pues al parecer Es buena Vamos a ver Que tanta señal tenemos Tenemos toda la señal De verdad Disculpen Nosotros no tenemos El poder Ni la facultad De que esta La transmisión Se corte Señores y señores Nosotros No tenemos La facultad De poder Es más Si lo cortáramos Nos iríamos completamente Ahí dice Que se debe Enferir Si en cualquier Compa A ver Esta Esta luz roja La estamos poniendo Para Para ver Si podemos Captar algo Para ver Si podemos Aquí Hacer que se manifieste Alguna presencia Vamos a hablarle Regina Toñito Venimos Venimos hoy Esta noche De verdad Con todo Todo El respeto Del mundo A Visitarlos A estar presente Aquí en esta Su casa Con todo El respeto Del mundo Hoy Señores No venimos A hacer rituales Hoy Señor Señor Pelón Nada Que venimos A hacer Año No venimos Más bien Al contrario Igual Queremos Queremos Ayudar Una oración Para que Ustedes Puedan Trascender Esta madre Aquí estamos Señores Aquí estamos No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Señoras y señores Atrás no hay nadie No los asusten Ok Está atrás de ustedes Algo blanco Atrás de ustedes Es el reflejo Es el cáncer del baño De ustedes Diciendo que Este es el reflejo Este es el reflejo No hay que mentir El reflejo Ahí está El reflejo Ahí está Nos estamos viendo Señores Aquí está El espejo El espejo El cristal Ya no sé No es un espejo Es el cristal Ay compadre Está maravilloso Ay compadre Dice Es verdad Se vio alguien Allá atrás No No se Fui el reflejo De algo Ok Perfecto Vamos Mándelos al grupo De la banda vecindera Por favor Vamos a ver aquí Hay algo que a mí De verdad me da culo Compadre Y vamos a hacerlo Usarlo con la luz roja Ayer El día de ayer En la plática Que tuvimos Con Alma Trajo Ni más ni menos Una ouija Que la ouija Una ouija Que le dejó aquí El cubo En su casa Para qué No lo sé Yo la verdad Soy tan Tan culo Por no decirlo De otra manera Que de verdad Me da temor Este Siquiera de tocarla Aquí está El espejo También se trajo Un espejo Para ver si se reflejaba Algo Esa luz No Cierren la ventana Chicos Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Trato de cerrarla Así claro que sí Aquí está Señores Señores Aquí está No No se puede No se puede Vamos a mostrar Se salió del río Se salió del río Por eso no se puede Está trabada Ya la ventana Y quisimos mostrar La luz roja Porque Con la luz roja Creo que Se puede presenciar Es correcto La manifestación Es correcto Se puede presenciar Algo Si presencian Algo De verdad Más o menos Captura Este es El patio Señoras y señores Donde Pues Uy Mamita Querida Esta madre Compadre Dijimos que no Vamos a gritar No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Vayan A la puerta Del baño Vayan al baño Claro que sí Vamos al baño Vamos a cambiar la luz Ya está Ya está Espérame La cámara La cámara Venga Ahí está Ay Madre Dios Descansa Descansa Está bien Así estaba Así estaba Bien Voy a pasar Voy a pasar Dejen muestro primero Que no hay nadie Ok Perfecto Pase 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 No me dejan Por favor Arreglase Compadre Sí 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 Aquí estoy Entra 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 Nomás Me compadre Entra 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 Ah 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 Cuéle bien Cuéle Compadre Me hace que me meta Aquí Ah Ah Mejora Vamos a la tienda Espérese compadre No me dejes Sol Ay güey Ay Espérese compadre Deje al hombro Que no haya nadie Que no haya nadie Chequele que no haya nadie Si siente aquí Deme la lupa Pero no mames Me deja oscuras Vamos a ver Vamos a ver Que el putasón Donde se lo veo Espérese A ver Vamos a ver Vamos a ver Que el putasón Se vio compadre Para que no haya nadie Para que no haya nadie Dígale Como iba Ahí va la regresa Sí O sea Yo no sé Esta casa era para Lanca nieves Y los siete Nanitos O qué chingos Vean nada más ¿Usted cree que es posible esto? O sea ¿A quién Se le ocurre entonces? ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó compadre? No sé No sé No sé No sé Escuché borrar Escuché borrar Escuché borrar No me quiero burlar No me quiero burlar Nada más Lo único que hice Fue pendejamente Levantar la cabeza Aquí Chequele Muestrenles aquí por favor Dime nada más ¿Con qué? Pero me dejó su bola Fue lo que me di el putazo No me quiero burlar Vean nada más Creo que ahí dejó Vean nada más Aquí dejé hasta cabellos Aquí vean Si es verdad Es verdad Dejé hasta cabellos No mames Si se ve Dejé hasta pinches Cabellos ahí No mames Y son rosas No mames Vean nada más Vean nada más Vean La risa Hay que reírnos compadre Porque se me está pasando el nervio Está duro de madre Esa chingadera Vamos a ver Qué dice nuestra gente Vamos a ponernos acá compadre Para Yo no quiero estar Compadre La verdad Vamos a ponernos aquí Quédanos ver A ver Ve la vuelta Aquí tantito Ve la vuelta Aquí Espéreme tantito Ahí estamos Ahí estamos ya Qué nos dice la gente Dice Echa de en vivo Dice No mames Es genial como lo dice La mochila Es la de explorador Es la mochila de explorador Dice abusado con la puerta Sí ya sé Me cae muy bien Ya me voy a fijar Ahorita que salgamos Me voy a fijar En salir bien de la puerta Dice Pasan del miedo a la risa Son únicos Ustedes sí son otro rollo Es que fue un putazo Un golpazo La ventana de Regina ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso compadre? No lo sé 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 No mames No mames No mames Si, si, si Cierro la puta puerta No cierro la puerta No mames 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 Hay que asomar más Hay que asomar más Yo no Detengan boludo Yo me asomo Ay No mames Escucha todo lo que suena No mames Esta madre No mames 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 Ya nos están diciendo Mucha risa Y que nos encierran Por pendejos Dice, ya no es urbex del vecino Ya es demoliciones de puertas del vecino Dice, se están burlando mucho y los van a lastimar No, de verdad no es burla Es que la risa nos ayuda a controlarnos Nos ayuda a controlarnos Recuerden que la ocasión anterior Cuando venimos a hacer la exploración con Denier De verdad, con el cubo Les voy a decir algo Algo muy sincero Cuando de pronto estábamos en el Dice que el ML No se ni pronunciar Se rinde nervios, efectivamente Les vuelvo a repetir Y de verdad Compadre Tranquilo, compadre Como les decía De verdad La vez pasada Cuando estábamos De la risa O del nervio Y pasamos a la risa ¿Se acuerdan? Del canto Del canto Del canto gregoriano Así es Así es Ahí fue cuando se rompió el miedo Con la desacalada que nos hizo el patrón Así es Así es Así es De verdad Agradecemos esta noche Esta noche A toda la gente Que se está haciendo aquí presente En el superchat Dice Lolita Navarro Tranquilo Aunque a lo lejos Pero estamos Acompañándolo muchísimo Muchísimas gracias Lolita Te mandamos con Chile Beso con Chile Bien culiado Beso con caca Ruda de corazón Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Vamos Yo creo que sería memorable Que repitiéramos El canto gregoriano En el cuarto En el cuarto Como muy con la duro Así es Ahorita vamos Puta madre Vamos 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 a aguantar aquí tantito Vamos a aguantar Yo quiero Yo quiero Aquí miren nada más Yo creo que estamos en un lugar Donde aquí era sagrado No sé para quién Pero vean nada más Estos zapatotes Compadre ¿Qué cosa es compadre? Son de piel Son de piel de suano ¿De qué compadre? Son de piel de suano No sé Mamá Mi compadre Ay no Soy nervioso compadre Ay Vamos 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 aquí compadre Esto aquí me tiene intrigado Vean nada más Vean nada más Aquí todo lo que hay en este lugar Cuidado No va a ver Ahí va Hágalo bien Hágalo bien Hágalo bien Ahí va ¿Se va a buscar compadre? Ahí va Ahí va compadre Ahí va compadre Cuidado compadre Sí, 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 sí Ahora sí no me levanto la cabeza Hasta que no vaya en el último escalón Aquí me da mucha intriga Me da mucha intriga Este lugar ¿Por qué este lugar se quedó así sin Sin nada Sin cemento No sé cómo se le llame Firme Dice O en esta otra ventana Por favor De verdad No nos hagan No nos asusten más De lo que ya estamos ¿Quién tiró el buzón? Yo no lo veo Saludos Soy Gerald Amigo Gerald Amigo Gerald Te mandamos un gran saludo amigo Sabemos que un día estuviste aquí Y tú de verdad sí Puedes comprender Todo lo que estamos Y lo que se siente Y todo lo que se siente Carnal Vamos a seguirle Ay Dios mío Aquí están Estaban preguntando ¿Quién tiró el buzón? Yo desconozco Desconozco también Neftalí Vázquez Muchísimas gracias Dice Machitos Vecino y Guarura Gracias Dice Mauri Torres Los voy a cambiar Por el cubo Si canten Si claro que si Vamos a cantar Vamos a cantar Voy a Quiero pasar Hay una pelota ahí Es mi imaginación No es una pelota Pero es el chingo de lodo Sí, sí, sí Voy a hacerlo despacio Vean nada más ¿Se acuerdan que Ayer les dijimos Que había llovido? Pues sí Miren aquí Está todo mojado Ay Dios mío Aquí está el buzón Vamos a seguirle Vamos al cuarto Donde hicimos el canto Gregoriano ¿Qué le parece? Tenga la lámpara Y vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar ahí Ay cabrón No mames compadre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me andaba Aquí hay algo No mames Aquí hay algo No mames compadre No mames compadre No mames compadre No mames compadre Ya no le mueva ahí Por favor Ya no le mueva ahí Ay güey que Compadre Vamos a seguir avanzando Compadre Dígame No diga por favor No diga por favor Ahí es donde encontraron Oro No sé No sé La verdad No quiero especular Échame luz compadre No mames compadre Tengo la idea De que hay algo Enterrado ahí No sé Con que no No le entierren A nosotros Llévate la pelota Al cuarto Nos dicen ¿Cuál pelota? La pelota Que no se ve Ah no mames Ya no la java compadre ¿Hombres o payasos? No mames compadre Metan la pelota Dice El cubo lo hizo En miembros Ahí está Muchas gracias Muchas gracias A ver Deme un segundo 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 Deme todo lo que está La escoba A ver Mire Se sigue yendo Ajá Ahí va Ahora sí que se le fue Como una prima Se le fue sin salido Se le fue como A torrugates compadre Mire todo lo que se le fue Cuánto se le fue Su puta madre Le dije que no jugara Con eso Le dije que no jugara Con eso Deje esa chingadera Ahí por favor Deje esa chingadera Si traigo la pelota compadre Tráigase la pinche pelota compadre ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa compadre? Mario Jiménez Muchísimas gracias Dice Él les va para el canto Muchísimas gracias Ahorita Nos vamos a aventar El canto gregoriano Gracias carnalito Ahí está la pelota Ahí está la pelota Hay que traernos La compa Esa pelota Vean nada más Cómo se ve Esta Vean nada más Cómo se ve Vieja de la madre Empolvada Verga Compadre Es que estamos agarrando Cosas que no debemos de agarrar Compadre Yo lo sé Hay que llevarla al cuarto La llevamos al cuarto Con todo respeto Vamos a agarrar Agárreme esa bola 10 de agosto Compadre Con todo respeto Lo estamos haciendo Con todo el respeto Del mundo Vamos a llevarla Al cuarto De los niños Vale Lili Pineda Muchísimas Gracias Permítame Es que estoy saludando Aquí a la gente Muchísimas Muchísimas gracias Escucho algo Si estamos Métasela toda Quieren que le meta Toda A su puta madre Deje Ahí No se amamón Compadre No se amamón Compadre Vea lo que estoy Vea lo que estoy Viendo yo En este momento No mames 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 Perdón 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 Señores entidades Perdón Señores entidades No queremos No venimos a ofender No venimos a hacer Absolutamente nada Esta noche Perdón Perdón De verdad Perdón 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 No mames No mames ¿Qué quieres decir Regina? Regina ¿Quién esté aquí? Toñito ¿Qué quieren decirnos? Nosotros no venimos a hacer mal Nosotros queremos ayudarlos Queremos ayudarlos Regina Toñito Por favor Voltea la cámara ¿Hacia dónde quieren que volteemos la cámara? ¿Hacia dónde quieren que la volteemos? Voy a empujar el cabrón ¿Hacia dónde? Voy a empujarlo Espérenme 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 Tómalo con la mano Por favor Con la mano No falte al respeto Por favor Póngalo ahí Con todas Y cada una Señoras y señores De verdad Voy a ponerlo rosa Venimos Créanos Con todo El respeto Del mundo Vamos a sentarnos aquí ¿Qué le parece si nos sentamos aquí? Así tal cual Como estábamos El día de hoy No mal Y vamos a enfocar Hacia las cosas ¿Qué le parece si nos abrimos Para que vean aquí la gente? Para que vean todos Los habitamientos Que regimos Y vamos a empezar Con el Canto Gregoriano ¿Qué le parece si nos sentamos aquí? 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 Cambia la luz, cambia la luz, cambia la luz, cambia la luz Ay, 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 mamita querida Ay, ay, ay Ya me quiero ir, ya me quiero ir Tranquilo, Natalia Tranquilo Yo me quiero ir, ya me quiero ir Tranquilo, Natalia, ya para mi suficiente Tranquilo, ya, 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 ya Tranquilo Para mi ya no es suficiente, para mi ya Para mi ya fue, de verdad ya Tranquilo, compadre, recuerde que estoy ver, compadre Solos venimos, solos nos vamos Solos Venimos Solos nos vamos Solos venimos Solos nos vamos Ya había ese comentario, compadre Sí Y arriba el carrito quiere hablar, no No, no, no Nosotros no lo vamos a hacer Nosotros no lo vamos a hacer ¿Qué está pasando? Ay, las hierbas, papá Ay, las hierbas, las hierbas, las hierbas, pongan aquí las hierbas, las hierbas Las hierbas secas Las hierbas secas Nosotros no, nosotros no jugamos Perdón, perdón, pero No, ni siquiera la voy a tocar para levantarla Absolutamente nada O parece que el día que salen Dice, dejen la cámara sola ¿De verdad quieren que dejemos la cámara sola? Enfoque los juguetes Enfoque los juguetes Perfecto, claro que sí Claro que sí, voy a enfocar los juguetes Denme un segundo Ahí está Compadre Ahí está Y si hacemos lo que hizo la comadre ayer Ahí está Que ya deje grabando vales cámaras Pues Bueno Bueno Pasan bien rápido los comentarios Sí, sí De hecho por eso Y nuestro chat siempre falla Por eso no los podemos leer No se vayan Dice, tal vez quiera hablar Solo con ustedes No lo sé No lo sé No, compañeros, madre, no Si dejen la cámara ¿Quieren que dejemos la cámara? Saquen tripié, compadre ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Vieron? Esos ojos rojos en el espejo No mames No mames No mames No mames No mames ¿Cuáles ojos rojos en el espejo, señores? Hacia la ventana Si deja la cámara Y pone el carro Arriba de la ouija No, compañero No, compañero Esa madre ni la toco ¿Qué hacemos? ¿Si la quieren que la dejemos grabando? ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Nos salimos? ¿Nos sentamos ahí? No, 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 compadre Nos vamos a quedar ahí ¿Qué hacemos? No, vamos No, compadre La reta no Risa y Risa Con todo respeto Está muy divertido Parece un comediante Es que no somos exploradores Somos payasas Muchas gracias por hacernos este espacio Dentro de todo el nervio Que estamos sintiendo ahorita En este momento Efectivamente no somos exploradores Nosotros hemos acompañado a el cubo Digamos cuando podemos En el momento que Que podemos Porque El trabajo no nos El trabajo no nos permite estar En cada una de las Exploraciones Pero tratamos de Apoyarlos cuando Cuando se puede Cuando Tenemos la La oportunidad Y pues Digamos De alguna manera La gente empezó a Pues Le empezamos a caer bien A alguna gente A ver No a todos No queremos decir que Puta ya Este Somos monedita de oro ¿No? A alguna gente Le empezamos a caer bien Empezaron a preguntar Por nuestras redes sociales Y el desmadre Que hacemos Vimos con padres Es del diario O sea Así nos llevamos bien Así es Entonces Somos con padres Nos conoce Pregúntan a la comadre Ahorita Somos primos A la vez de ser primos Somos compadres Entonces Y amantes Ay Diosito santo Y pues Pues Lo que hicimos fue Iniciar Con un Pequeño Proyecto De un canal De youtube Entonces Hacemos exploraciones Si A nuestro estilo Que este Nuestro estilo Que este es nuestro estilo Que echamos Nos gusta echar desmadre Algunos de nosotros Ustedes ya nos conocen Por eso de verdad Créanos O sea Estamos Bastante nerviosos Estamos bastante Asustados también Porque no nos dedicamos A esto No es algo A lo que estemos Totalmente Acostumbrados Señoras y señores Dice aquí Un comentario De Solo nos vamos Solo llegamos Solo nos vamos Y en los calzones Nos cagamos Y son de Claro que si Miren Quirió leer El salmo 91 Vamos a Saludar A Lely Pineda Muchísimas Muchas gracias Amigo Tlacuache Muchísimas Gracias Tlacua Tú nos diste La patadita En el mero Sí No te bañaste Hoy Tlacua Luis Campos Puso la cuija Quieren hablar Vecino Dejen la cámara Sola Y salgan Cinco O diez Minutos Lo hacemos Lo hacemos Nos están Solicitando Vamos a dejar La cámara Saque por favor El Treñecito A ver señoras Y señores Quiero mostrarles Que si vienen Con nosotros La mochila Porque si no Traemos mochila Nos estamos explorando Ay compadre Traemos mochila Y el carrito Lo tenemos que poner encima Pues nos están pidiendo Que pongamos El carrito encima Compadre No malo Compadre ¿Y en qué Vamos a poner Pues Ahí la dejamos Compadre Ahí la dejamos Compadre Este no es pedo De nosotros Compadre Que me engañan Que suya De ese parte Chau Y claro Sí Mejor hay que dejárselo Alguien que sepa Compadre ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? Vamos compadre Vamos a buscar La muñeca Compadre Vamos A luz A luz Es que tengo La mano A puta Déjame la muñeca Ahí está Ahí está Aquí está el tripié Aquí está el tripié Aquí está el tripié Vamos a colocar Pero quieren Pero quieren que busquemos La muñeca ¿Qué hacemos Con la muñeca? ¿La traemos Para acá también? Les parece bien Para el que quiere Pongan el cartón A ver compadre A ver compadre No somos nuevos Esto no es nuestro Esto no es nosotros No hacemos mis rituales Alguien que haga un ritual Alguien que haga Que agarre esa madre Exacto Exacto Alguien que lo haga Mejor Dice Chiquis triquis Muchísimas gracias Te mando un gran saludo Marta Cárdenas Dejen la cámara Y sálganse Afuera Ustedes Ebelio con V Muchísimas gracias Carnalito Gracias por todo el apoyo Chiquis triquis Tengo más miedo Y eso que no estoy ahí Claro Nosotros Vamos a buscar a la muñeca Vamos a buscar a la muñeca Préstenme la lámpara compadre Préstenme la lámpara Me da un puto miedo No pares compadre No estaba parado Yo la dejé parada Yo la dejé parada Tranquilo Tranquilo Yo la dejé parada La dejé parada Yo La dejé de pie Tranquilo Me hace favor de tomarla Y llevarla para allá Ay compadre Ay compadre Ay compadre Sentís que lo feo Tío Se dice que anda averiado Del chiqui Del chiqui Del chiqui Huy Vamos aquí Ay Dios mío ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Póngala al lado del carrito Arriba de la cajita Arriba de la cajita ¿Qué tal? Arriba de la cajita Así Arriba de la cajita Ahí 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 Eso es Eso es Eso es Ahí No 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 Nos piden que dejemos la cámara Vamos a dejarla Vamos a dejarla Tres minutos señoras y señores Ya ¿Nos salimos? Sí Son las doce de la noche Ya no podemos estar más tiempo aquí Ya también ahí vamos a dejarla nosotros vamos a salir la dejamos qué les parece en tres minutos nosotros avanzamos vamos a tener que ir Gracias. 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 En el piso se ve una cara Ya vamos a hacerlo señores A ver, ahorita que entramos Obvio, hicimos ruido Para entrar La puerta no se cerraba La puerta no se cerraba Y hasta ahí señores y señores Yo creo que ya es hora de irnos Es hora de irnos Dejen la cámara viendo hacia la puerta Mejor Dice, se necesitan cámaras En todos los cuartos y patios Pues ayer Justo ayer fue lo que hizo Alma Ayer Algo se escuchó Y se escuchó un trancazo Yo no quería ni ver Por eso justo entramos En cuanto escuchamos un Ay Dios mío Fue la puerta del baño La puerta del baño ¿Cómo está la puerta del baño? Aquí está la puerta del baño Aquí está la puerta del baño A ver señores Entramos porque escuchamos Un ruido fuerte Por eso fue que entramos aquí A la casa nuevamente Pues señoras y señores Vamos Solo venimos Solo venimos Solo nos vamos Aquí está Vamos a cerrar todo Hay que cerrar todo Todo Estoy terminando Todo cerrado Cierra aquí por favor Vamos a dejar aquí Ábrele para decir Que solo llegamos Solo nos vamos Vamos a entrar por última vez Aquí al cuarto Mostramos los juguetes Solos llegamos Solos nos vamos Solos llegamos Solos llegamos Ahí Ábrele ahí Ábrele ahí Ábrele ahí Ábrele ahí Ábrele ahí Ábrele ahí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y chamarra por favor Por si me da pedir chance Agárrele a usted Y ya me la pongo para cerrar la casa venga, apague esta y vengo de la otra es la del deseo ay no mames no mames, si nos están despidiendo cierre comadre Onita si nos estás viendo ya estamos afuera ya estamos afuera comadre la espalda ya nos revisamos la espalda ahorita nos revisamos la espalda si ahorita ahorita nos revisamos la espalda si ay no mames que quiere que que si no me puede entrar en la buja espérame 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 no, pues es que ábrale pues yo le detengo a esta cocha pechocha aquí ábrale yo y me alusa tenga ay Dios mía escúchame la llave o si salgo corriendo a la chingada yo ya los con esto me acuerdo es enfilada guardo ay porque tenemos que ir por eso compadre 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 carna almita le encarga no mames compadre que no la hacer ya vaya por esa chingadera compadre por favor ay mames ay mames que vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno bueno que me entrego ya no me cierro presta me la llave presta me la llave presta me la llave espérame espérame aquí estoy la tabla luz hay que cerrarla échale la luz que no la tengo ay muchísimas gracias a toda la gente que está aquí perdón compadre muchas gracias a toda y cada una de ustedes que nos estuvieron acompañando aquí esta noche ay no mames ahí está otro si ahí está anda me empuja me empuja ahí está esto con esa con esa con la roja con la roja ay mire que pinche nervio con la roja con la roja con la roja Gracias.